Entonces estamos esperando que llegue el carro a recoger a estas dos muñecos. Aquí está la bebé, Minnie y Laisa. Ve mi amor lindo, mira cómo bate la colita, está feliz. Ya se va para una finca esa hermosura. Sí mi amor precioso, y mira el bebé, el bebecito Minnie. Esa es la hermosura. Ay, qué es eso, miren eso tan lindo. Miren eso tan lindo, y da la mano, vea, está todo educadita. Da la manito.